¡Oh, oh, oh! Una historia repetida Solamente un bellabur que nunca llega a su vida Mejor me quedo sola Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esta foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo ¿Quién puede hablar del dolor? Para dar la confianza A que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Así Pásate a mí Esa idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engacruzar Una historia repetida ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano Que levante la mano Por favor Que puede hablar del dolor Para dar la confianza A que salga de mi corazón Si alguien puede hablar del dolor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ahí quedaron